La Catrina La Catrina, originalmente llamada la Calavera Garbancera, es una figura creada por José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera. Garbancera es la palabra con que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza, que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Esto se hace notable por el hecho de que la calavera no tiene ropa sino únicamente el sombrero. Desde el punto de vista de Posada, es una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero que aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Sin embargo, la imagen de la Catrina en la actualidad es la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte, y es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos a lo largo de todo el país. Incluso, ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, las cuales dependiendo de la región pueden variar un poco en su vestimenta, e incluso su famoso sombrero, pero que igual se les ha dado en llamarlas Catrinas. ¡A las doce de la noche, las calaveras salen a pasear! Muy contentas y suben a su coche, en bicicleta y también a patinar. ¡Tumba, tumba, 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 vacila, cerra, peña, me vende la fría! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Ja, ja, ja! ¡No me alcanzarán! ¡No me alcanzarán!